Bienvenido, Diego. Bienvenido. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el Congreso. Yo soy Diego Yarsun, soy chileno, de la ciudad de Valdivia en el sur. Y actualmente resido y trabajo en la Universidad de Edimburgo, la capital de Escocia, parte del Reino Unido. Primero que nada, me gustaría agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes y presentar algunos de los trabajos que hemos realizado en mi equipo en Edimburgo a una audiencia relativamente distinta a lo que normalmente estoy acostumbrado. Y en segundo lugar, el Congreso del Futuro me ha permitido, me ha dado la excusa perfecta para arrancar del hermoso invierno escocés. Esa es una foto de hace un par de semanas. Creo que esta semana es aún peor, porque tenemos una ola ártica, así que la temperatura es creo que 10 grados menos de lo que se ve en pantalla. Pero a pesar del clima, somos un equipo muy unido, muy jovial, muy diverso, y nuestro foco principal es enfrentar nuevos desafíos, resolver nuevos desafíos en terapias y en biotecnología. Y para resolver esos desafíos, tomamos un enfoque un poco ortodoxo, un poco relativamente poco usual, porque combinamos herramientas de ciencias de la computación, de matemática y de ingeniería para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, nuevas soluciones computacionales que permitan acelerar el descubrimiento y el tratamiento de nuevas terapias para enfermedades de relevancia en la sociedad. El trabajo que les voy a contar hoy es un trabajo que publicamos el año pasado. Fue liderado por Vanessa Smer Barreto, que es una investigadora postdoctoral en mi equipo, y que lamentablemente no pudo estar hoy acá por motivos de calendario. Y mi objetivo en estos próximos 15 minutos es explicarles de manera relativamente simple cómo surgió este trabajo, cuáles son las implicancias que tiene a largo plazo, y cómo se puede extender el uso de inteligencia artificial para encontrar fármacos contra enfermedades para las cuales hay o bien muy pocas curas o simplemente no hay cura. El trabajo recibió mucha atención mediática, tanto a nivel nacional en Chile como a nivel internacional, y ese es el tipo de titulares que se veían hace un par de meses en la red. Inteligencia artificial descubrió compuestos que eliminan o matan a las células zombie. O inteligencia artificial descubrió compuestos que previenen el envejecimiento o que ocurren en el Alzheimer. Ahora, independientemente de la cobertura mediática, en definitiva lo que hicimos fue identificar tres compuestos químicos llamados ginketina, olendrina y periplusina, que son capaces de matar de manera selectiva, de eliminar a un tipo de células en el cuerpo humano que son llamadas células senescentes. Y en un segundo les voy a explicar con un poco más de detalle cuáles son las propiedades que hacen a estas células senescentes importantes y prometedoras desde un punto de vista de futuras terapias para muchas enfermedades. Ahora, una cosa que me gustaría resaltar aquí y una de las razones por la cual la prensa tomó mucha atención a este trabajo es que estos compuestos químicos no son compuestos ni muy exóticos ni muy difíciles de producir, sino que ya existen en plantas medicinales y hierbas medicinales que son usadas a lo largo del mundo entero. Y entonces lo que hicimos en este trabajo fue usar la inteligencia artificial para, de alguna manera, identificar una nueva función, una nueva propiedad que tienen estos compuestos que ya son conocidos. Ahora bien, ¿qué son las células senescentes? Las células senescentes no son células enfermas, son células que están presentes en todo nuestro cuerpo. Cualquier célula de nuestro cuerpo humano, de cualquier tejido o de cualquier órgano, puede hacer una transición o convertirse en una célula senescente. Y el estado de senescencia celular tiene una propiedad fundamental bien clara, y es que las células pierden la habilidad de dividirse y de reproducirse. Eso no significa que las células estén muertas, por eso las llaman células zombie en la prensa normalmente, porque están vivas y, de hecho, interactúan con su entorno celular de manera muy activa y de manera muy compleja. En particular, absorben nutrientes de su entorno celular y, a la vez, y este es el punto más importante, son capaces de secretar una gran cantidad de proteínas, compuestos químicos, que son relativamente tóxicos y que pueden interactuar con el sistema inmune. Además, estas proteínas pueden interactuar con células enfermas. Y cuando eso ocurre, normalmente la terapia para la enfermedad en particular se hace más difícil y más costosa. Y hay muchas causales por las cuales una célula normal se puede convertir en senescente. Dentro de ellas el cáncer, infección, inflamación y otras. Pero una que vale la pena destacar es el envejecimiento natural de nuestro cuerpo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo tiende a acumular más y más células senescentes. Y el ejemplo más claro de células senescentes son los lunares que tenemos en nuestro cuerpo, que están constituidos en mayor parte por células senescentes. Esas células vivas que se alimentan, pero que no son capaces de reproducirse. Y que además secretan compuestos que potencialmente son tóxicos para otros procesos biológicos en nuestros órganos. Y ese es el motivo principal por el cual la senescentes celular ofrece una nueva ruta terapéutica para muchas enfermedades. Y a medida que pasan los años, los colegas de biología celular aprenden más y más acerca de la biología molecular, de los procesos internos que gatillan la senesencia celular, y cómo la senesencia se interconecta, se interrelaciona con muchas patologías en todos los órganos del cuerpo. Y ese es el motivo principal por el cual, si encontramos compuestos que son capaces de matar a las células senescentes, eso podría ofrecer una nueva ruta terapéutica para un conjunto de enfermedades y patologías. Estos compuestos son llamados senolíticos, y eso lo único que significa es que son compuestos químicos que son capaces de matar, de eliminar de manera selectiva a las células senescentes. Ahora, para darles una idea de la escala o del tamaño de este desafío que nos propusimos en mi equipo hace cuatro años atrás, en esta gráfica, en el eje horizontal, se puede ver la cantidad de fármacos, la cantidad de medicamentos que han sido aprobados para tratamiento en pacientes humanos, para diferentes enfermedades relativamente conocidas. En primer lugar, tenemos alrededor de 200 fármacos con actividad antibiótica. También tenemos alrededor de 80 compuestos que son usados de diferentes maneras para tratar diferentes aspectos del cáncer mamario, por ejemplo. Y tenemos alrededor de 50 fármacos aprobados para tratar diferentes aspectos de la diabetes. Sin embargo, en el caso de senesencia celular, existe tan solo un fármaco aprobado para uso en humanos. Y de un total de alrededor de 80 a 100 compuestos que son conocidos por tener actividad en contra de las células senescentes. Compuestos que son capaces de eliminar de manera selectiva a estas células senescentes. Y ese es el universo de compuestos senolíticos que es conocido actualmente. No más de 100 compuestos. Y de todos esos 100, tan solo uno es una medicina que uno puede tener acceso en terapia. Y esa es la escala del desafío que nos propusimos. Y lo que hicimos en este trabajo, en definitiva, fue utilizar inteligencia artificial para acelerar el proceso en cómo podemos aumentar el universo de moléculas conocidas que tienen esta propiedad de eliminar células senescentes. Y la manera como hacemos esto es relativamente simple. El proceso tiene dos fases. En la primera fase, la fase de entrenamiento, y luego la fase de predicción. En la fase de entrenamiento, simplemente lo que hacemos es que ensamblamos listas de compuestos químicos que son conocidos por tener actividad senolítica, por matar células senescentes. Que son esos alrededor de 80 a 100 compuestos que les mencioné con anterioridad. Y esa es la lista de compuestos verdes. Por otro lado, tenemos una segunda lista, los compuestos en color rojo, que no tienen actividad senolítica. Entonces ensamblamos estas dos listas de compuestos y programamos algoritmos de aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial que son capaces de reconocer los patrones físico-químicos, las propiedades de cada una de estas moléculas, que las hace ser efectivas o no efectivas contra las células que queremos matar. Y entonces el resultado de esta primera fase es un algoritmo computacional al cual nosotros le podemos preguntar. Le podemos preguntar si tal o cual compuesto, que no ha sido probado contra células senescentes, tiene alguna chance, alguna probabilidad de ser efectivamente letal contra las células senescentes. Y esa es la fase de predicción, en donde ensamblamos una lista grande de compuestos químicos, esa lista gris, alrededor de 4.000 compuestos, y con el algoritmo ya entrenado, y con la esperanza de que el algoritmo haya aprendido esas reglas que subyacen la propiedad de ser senolítico o no, le preguntamos, pasamos esa lista de compuestos por el algoritmo, y el algoritmo nos entrega de nuevo dos listas. Una lista roja, donde el algoritmo básicamente nos dice, este compuesto no tiene ninguna posibilidad de funcionar, así que no vale la pena probarlo en el laboratorio. Y una lista verde, que es una lista pequeña, con compuestos que nosotros después llevamos al laboratorio y los probamos en células senescentes vivas, para efectivamente validar si es que tienen la actividad terapéutica que deseamos o no. Y entonces, en definitiva, de un universo de alrededor de 4.000 compuestos químicos, los cuales ninguno de ellos ha sido probado contra células senescentes, usando la inteligencia artificial y estos algoritmos entrenados, podemos reducir esa lista de 4.000 a tan solo 21 compuestos. Y esos 21 compuestos los llevamos al laboratorio, y efectivamente 3 de 21, una fracción de alrededor del 15%, fueron efectivamente letales contra 3 tipos de células senescentes, no tan solo uno. Esos compuestos son jiquetina, oleandrina y periplosina. Ahora, para que no quede ninguna duda, sin inteligencia artificial, la película se vea visto así. En la barra que tiene en la izquierda, la barra roja, esos son la cantidad de compuestos alrededor de 4.000 compuestos que deberíamos haber probado en el laboratorio a un costo excesivo y con uso de personal y uso de tiempo y equipamiento, para descubrir los tres que descubrimos. En la barra de la derecha, representa los 21 compuestos que efectivamente la inteligencia artificial nos permitió reducir la lista, este universo de 4.000 compuestos, a tan solo 21. Y por ende, ahorramos costos, tiempo y en definitiva, esto demuestra cómo la inteligencia artificial puede acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos mediante el uso de datos que ya existen en la literatura y en patentes comerciales. Ahora, para mostrarles una gráfica un poco más cuantitativa de la oleandrina, que es uno de los tres compuestos que identificamos y es el que tiene más promesa a un punto de vista terapéutico, de acuerdo a nuestros colegas que son químicos farmacéuticos, en la parte izquierda de la pantalla ven dos barras. La altura de la barra es el porcentaje de células que sobreviven después de que uno le aplica el compuesto oleandrina, después de que uno se lo administra. La barra verde indica el porcentaje de células que sobreviven, de células senescentes, y la barra amarilla son las células normales. Entonces, una vez que aplicamos oleandrina a estas células senescentes, obtenemos una caída dramática en la cantidad de células que sobreviven. Y esto es positivo, esto es lo que nos dice que efectivamente este compuesto mata las células senescentes. Perfecto, estamos muy contentos con eso. Lo que esta gráfica no nos dice aún, sin embargo, es si estos compuestos también pueden tener efectos secundarios y eliminar a las células sanas, las células normales. Y en todo proceso de descubrimiento de fármacos, es normal que los primeros compuestos identificados para tratar alguna condición también tienen efectos secundarios. Y eso es efectivamente lo que vemos acá. Cuando aplicamos oleandrina a estas células sanas, a las células normales, perdón, vemos una caída en la cantidad de células, en la fracción de células que sobrevivieron al tratamiento. Pero esa caída es mucho menos abrupta. Y esto es lo importante. La brecha entre las barras verdes y las barras amarillas es la que nos dice que este compuesto tiene alto potencial terapéutico. Y el paso siguiente en esta investigación es que nuestros colegas de química orgánica y de química farmacéutica empiecen a hacer modificaciones en la estructura química de este compuesto oleandrina para aumentar la brecha entre las barras verdes y amarillas lo más posible. Idealmente, nos gustaría que las barras amarillas estén pegadas en 100%. Nada más para concluir. Me gustaría resumir algunos puntos desde la presentación. Creo que este ejemplo, espero haberles mostrado una historia positiva acerca de cómo la inteligencia artificial puede tener beneficios para la salud. cómo la inteligencia artificial puede efectivamente acelerar la innovación terapéutica de diferentes maneras. Y me gustaría también destacar que nada de esto había sido posible sin la colaboración directa y mano a mano de por lo menos cuatro grupos de investigación diferentes. El grupo de nosotros, de ciencia de datos, nuestros colegas de biología molecular que son expertos en senescencia celular, nuestros colegas de descubrimiento de fármacos que son los que nos ayudan a hacer los ensayos en células vivas, y nuestros colegas de química medicinal que son en definitiva los que nos han ayudado a asegurarnos que los datos que utilizamos para entrenar estos modelos son datos que tienen sentido y que tienen potencial de generar resultados que tienen futuro terapéutico. Y con eso concluyo. De nuevo les doy muchas gracias y adiós.